Voz de la Patria Grande A 419 días del inicio de la guerra allí, de la invasión rusa en Ucrania, las fuerzas armadas de ese país muestran a través de sus redes sociales lo que dice haber sido la destrucción de un escaparate de artillería de las fuerzas armadas de la Federación Rusa, en este caso utilizando un cañón autopropulsado Paladin entregado a Ucrania justamente por la OTAN, por Occidente. Y de esta manera lo muestran y lo difunden. Pasamos al próximo video. Y ahora quien muestra el accionar de estos equipos de combate grav que trabaja sobre posiciones ucranianas es el ejército ruso y así lo difunde también, a través de esta y otras imágenes que iremos compartiendo en el día de hoy y en los próximos días cuando la batalla continúa en territorio ucraniano a más de 419 días de la invasión. Digo más de 419 días porque ya estamos en el día 420 en esa región del planeta. Desde el comienzo del programa le mostramos distintas escenas de los combates en Bakhmud y en este caso son los combatientes ucranianos quienes han filmado esta y otras imágenes a lo largo de un video de 11 minutos. Y lo muestra y lo filmó en este caso las fuerzas armadas ucranianas quienes muestran su trabajo nocturno para destruir el equipo y la mano de obra de los ocupantes de nuestro territorio así lo escribieron en las redes sociales continuamos defendiendo nuestra tierra natal y este es nuestro trabajo nocturno para destruir al invasor lo dice el ejército ucraniano. Voz de la Patria Grande e i i i i He